Los nombres son los siguientes, José Paul Gicandría Ramos, Elisa Isabel Ramírez Vázquez y Roberto Carlos Yarazca Farfán, al que se suma también Pablo Bernabé Caber Lengua, Annalí Mariela Guamaní Canales, Tomás Antonio Álvarez Gamonal, son los nombres que se encuentran en el presente informe con 957 informes. Paso de la institución José Olayabalán. Bien. Le doy las recomendaciones del informe de la auditoría número 017-2017-2-0406 en relación a este proyecto de la institución educativa 22-22-0406 de Olayabalandra, se ha tomado el conocimiento en pleno concepto, solicito la autorización para autorizar al Procurador Público Municipal para que defensa los intereses y derechos de la municipalidad y bajo responsabilidad inicie o impulse procesos judiciales contra los funcionarios servidores o tercero respecto a los cuales se corre el control interno hay en control de responsabilidad civil o penales, así como los demás procesos judiciales interpuestos contra el gobierno local o sus representantes. Los señores que se de acuerdo... Sí, lo señala el informe de la auditoría. Civil, organizador, administrativo, bueno, los funcionarios, otros funcionarios tendrán en todo el derecho de defensa al respecto, así que solamente lo que se está pidiendo es la autorización para poder pasar esto al Procurador Público Municipal. También lo indica, también lo indica el informe de la auditoría, también lo indica en lo cuanto a las recomendaciones y conclusiones de todo lo que se está tratando. Lo que estoy pidiendo es la autorización para que se le vea al Procurador Municipal para que defensa de los intereses de la municipalidad y que inicie las acciones legales, civiles o penales, administrativas, frente a este tema. Si bien es cierto, los funcionarios tendrán el derecho de defensa, por lo tanto, simplemente nuestra recomendación o la recomendación del orden del control interno es pasar todo esto a todos al Procurador Municipal. Por lo tanto, los dirigidos a que estén de acuerdo con autorizar al Procurador Público Municipal solicitan poder levantar la mano, a que estén de acuerdo. Votación unánime, señor alcalde. Aprobado por Manuel Villanueva.